¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Spotify y también en Apple Podcast. Más formas de escucharnos. Más formas de vernos. Y ser la radio que te magnetiza para atraer a tu vida todo lo bueno. Somos Fritman Estudio Top Radio La radio que se escucha y se ve Hola, estás a punto de disfrutar una hora llena de sueños, talento, cultura, historias y mucho color Bienvenidos a Cuernavacarte Con Vanessa Caballero ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidos a Cuernavacarte Yo soy Vanessa Caballero Y estoy muy contenta de regresar Tuvimos un periodo vacacional bien merecido, claro que sí Pero ya extrañábamos estar de vuelta con ustedes en Cuernavacarte Reconociendo Talento Local Y bueno, quiero agradecer nuevamente el espacio Y a todos los que nos escuchan y que están pendiente del programa Pendiente de los invitados Así que pues muchísimas gracias a todos ustedes Gracias a Fritman Estudio Top Radio Y pues recuerden que nos pueden seguir tanto en Facebook, YouTube y también en la plataforma digital de radios Así que tú decides si nos quieres escuchar o si también nos quieres ver Porque recuerden que esa es la radio que se ve y que se escucha El día de hoy tenemos una gran invitada Y bueno, nos va a platicar un poquito de su obra En específico vamos a tratar ciertas obras que están increíbles Y que ahorita que las vean a ustedes les va a volar la cabeza Que tiene muchísimo detalle Gracias Y bueno, a ella es Sirenia González Sirenia, ¿cómo estás? Hola Vanessa, muy bien, gracias Muchas gracias por la invitación Ay no, pues un honor tenerte aquí con nosotros Y que puedas compartir tu trabajo con todas las personas que nos están escuchando Y bueno, quiero que nos cuentes un poquito ¿Cómo tú te describirías a ti misma? ¿Quién es Sirenia González? Bueno, yo considero que soy una persona muy exitosa y muy feliz Y bueno, ahora tendría que definir que para mí es exitoso Yo soy una persona todavía de agenda Muy organizada, con agenda escrita en papel Mi esposo me regaló una muy bonita este año Y para mí el éxito está en que en la mañana me levanto, agendo mi día Y en la noche cuando reviso y pongo palomitas Eso para mí es éxito O sea, los planes a corto plazo son éxito para mí Porque de ellos depende el éxito a largo plazo De los grandes planes, pues De los planes que tienen que ver ya con la obra Pero es en el día a día, en cada cosa, cada actividad Por pequeña que sea, que yo la alcance y la consiga Eso para mí es éxito Aunque esto tenga que ver con lavar la ropa Con lo que sea Para mí eso es éxito Y soy exitosa Y además soy muy feliz Ay, pues qué bonito Y está muy lindo que compartas con nosotros Pues eso, ¿no? Que dices, yo soy muy organizada Y tengo como bien qué es lo que quiero hacer cada día Es lo primero que hago al despertarme, ¿no? Y siento que muchas veces eso le falta a muchas de las personas, ¿no? Como que nada más, ah sí, otro día A ver qué pasa Pero como bien dices, ¿no? El éxito lo vas construyendo día a día Y también cada uno de tus días Pues es exitoso Según las cosas que vayas haciendo Y que tú puedas ver Ah, sí, yo quería hacer todo esto Y en la noche Y lo logré Y lo logré Exacto Entonces, para todos los que nos están escuchando En este programa siempre compartimos cosas de arte Pero también cosas que van más allá Y que te pueden servir en tu vida En cualquier área Y cualquier cosa que te dediques, ¿no? Así es Pues muchísimas gracias por compartir esto Y seguramente alguien va a tomar como ese consejo, ¿no? Porque también muchas veces no sabemos cómo organizarnos, ¿no? A muchas personas se les da A otras sí está muy complicado Porque quizás nunca lo han intentado Pero sea lo que sea que tú te dediques Pues ahí ya tienes un buen tip, ¿no? Organizar tu día Qué es lo que quieres hacer Y al finalizar también hacer un recuento De todo lo que lograste Porque como bien dices, ¿no? La base de un éxito grande Pues realmente está en lo que vas haciendo día a día Claro Perfecto Pues muchísimas gracias Y ahora cuéntanos un poquito Tú pintas, ¿no? Y qué es lo que Qué es lo que Qué técnica es la que manejas principalmente Yo inicié la pintura Con la técnica del óleo sobre tela Durante muchos años Estuve pintando solamente óleo Pero ahora he incursionado en el acrílico Y estoy muy satisfecha con la técnica del acrílico Me gusta De hecho, algunas de mis obras son mixtas Ok Tienen acrílico óleo Y sí, estoy feliz con el acrílico y con el óleo Esas son las dos técnicas que manejo Ah, ok Súper bien Porque luego uno sí como que se encasilla Como nada más ¿No? ¿No? Pero ya cuando conoces otra También está padre Porque después puedes combinarlas Justo como lo que tú haces Así es Está viendo qué más puede En la búsqueda Está en la búsqueda Sí Y yo tenía un profesor que siempre decía Yo no veo como cuando me piden un cuadro O que yo voy a trabajar en un cuadro No lo veo como trabajo Sino como juego Porque realmente estoy jugando con los materiales Así es Y estoy curioseando, ¿no? Sí Entonces se me hizo algo pues muy lindo Este, ya tenemos aquí unos mensajitos Que nos están escribiendo Eh, Diane Ayala O Diane Ajá Dice Diane Diane Ok, Diane Ayala Aquí está presente Gracias por vernos y escucharnos Dice Excelente pintora Mi maestra Sirenia Y también Mari Marín Sirenia Excelente artista Maestra Pero sobre todo Muy buena amiga Felicidades Ay, muchas gracias Muchas gracias A mis queridas alumnas Y alumnos también Ay, sí Y qué bueno que andan aquí en el programa Si tienen también alguna pregunta La pueden hacer Y bueno aquí Este, Sirenia nos la va a contestar O también si quieren seguirle dejando comentarios Adelante Y aquí los vamos a estar leyendo Durante la transmisión Y bueno, entonces Trabajas ahorita Lo que es mixto, acrílico y óleo Ok, perfecto Y cómo describirías tú Tu estilo Bueno, el estilo O la corriente pictórica A la que me ha pegado Es el surrealismo El surrealismo Sí, es la corriente pictórica Que más satisfacción me da En la que yo Sí puedo contar algo Con mi obra Pues hay un discurso detrás No, no es solamente una presentación Que sea imitación de la realidad Sino que hay algo detrás de la obra Y eso es algo que a mí me gusta mucho Como corriente o escuela O estilo Es el surrealismo Lo que a mí me gusta Y trato de irme por esa línea Ah, ok, súper bien Sí, porque hay muchos Que piensan como en la pintura Y se van como al realismo, ¿no? Ajá Como que, ah, sí No, sí Como si fuera foto Pero el surrealismo Justo para los que nos están escuchando Y quizás no sepan como qué es el surrealismo Para ti ¿Tú cómo lo describirías? Bueno Mira, hay algo muy bonito Que André Bretón Que es el padre del surrealismo Ajá Hizo Él dio una definición De lo que es el surrealismo Y a mí me encanta Que en lo que he leído Él dice Dice Es muy mala fe Que otros Ahora nos estén discutiendo El uso a nosotros Del término surrealista, ¿no? Y dice Lo voy a definir De una vez Y para siempre Ok Eso me parece como muy valiente, ¿no? Sí Porque además la palabra ya existía, ¿no? Ajá Cómo de repente Él sale a decir Voy a definir Qué es el surrealismo, ¿no? Sí Eso me gusta Porque es el mismo hecho También es surrealista, ¿no? Y entonces lo define Y como me gusta tanto Yo digo No me atrevería a aventurar Una nueva definición Del surrealismo Porque quiero respetar eso Aunque, bueno No sé Tal vez pueda decir un poco Para el público Que cómo la definió Él Él dijo El surrealismo es Automatismo psíquico puro Mediante el cual A través de la escritura O de la pintura En caso nuestro ¿Verdad? Vamos a expresar El comportamiento Del pensamiento ¿No? Sin La intervención Reguladora De la razón Esto es Pues Muy verdadero En realidad Está como Contraponiendo El pensamiento A la razón ¿No? Porque el pensamiento Es libre Pero la razón Es la normativa Es la que regula Es la que viene Y dice Eso es inmoral No lo puedes pintar ¿No? O eso no existe O eso no existe O O como Se le dice al pintor Ya que pintó algo ¿No? Eso Pues de cual fumaste ¿No? Este Entonces Es Es la razón La que te regula Pero el pensamiento Es libre Y por eso Él recurre André Bretón A decir Que Pues la materia De la cual Los pintores O los escritores Se van a nutrir Está en el subconsciente O En O en los sueños ¿Verdad? Este aspecto Onírico Este Del cual El El pintor Se va a nutrir Para después Expresar Expresar Pues lo que Él quiera expresar ¿No? Entonces Bueno Esa definición A mí me gusta mucho Pero Entre los pintores Surrealistas Pues podemos Distinguir Algunos Que se apegan A esta definición Y otros Como René Magritte Que dicen No necesariamente Tú puedes Razonar una obra ¿No? Y en realidad Yo lo que creo Sinceramente Es que todos Razonamos Las obras Y todos Hacemos Una composición Y la vamos Pensando No podemos Despertarnos En la mañana Ah Soñé Que me fui Al vacío Y ahora Lo voy a pintar Tal cual ¿No? Aunque la definición Está muy bonita De cualquier forma Siempre Entra la razón ¿No? Entra la razón Para la composición Para lo que Quieres decir Y se van Pues sucediendo Los significados ¿No? Van apareciendo En este proceso Creativo Y pues A mí me gusta Mucho René Magritte Y me gusta Mucho más Remedios Varo ¿No? Y entonces Remedios Varo Pues no creo Que todo esto Haya sido Producto onírico ¿No? Yo creo Yo creo Que sí Lo razonó Bastante bien Sí Como bien dices ¿No? Es como una dualidad Entre Sí existe La razón Pero también El pensamiento Libre Y como que Ahí se van Llevando De la mano Exacto Sí 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 Y aparte Está muy interesante Porque Yo he comentado También con otros Artistas ¿No? Que bueno Antes también De la cámara Fotográfica Pues Mucho era Oye Quiero que me hagas Tal pintura De mi familia O un retrato Porque no había Otra forma De como Tener algo ¿No? O sea No existía Esa forma Así Claro Y ya cuando vino Esta la cámara Fotográfica Como que liberó Un poco A los artistas Y les permitió Ser totalmente Ya justo Lo que dices El pensamiento Libre Y buscaron Nuevas formas De expresión Sí Sí Porque ya La fotografía Era la encargada De copiar La realidad ¿No? Y entonces Ahora ellos Sí se vieron En esta encrucijada De si ya la cámara Lo va a hacer ¿Qué hacemos nosotros? ¿No? Entonces fueron surgiendo Las vanguardias ¿No? Las vanguardias históricas Y como el cubismo Que nada De Picasso Hay muchísimos retratos Hay muchísimos Pero ninguno Ninguno copia Exactamente El parecido De la persona ¿No? Exacto Este Y pues ahí También surge El surrealismo Sí Justo Por eso También Este Tenemos aquí Otro mensaje Qué bueno Que nos están viendo Que están dejando Aquí sus comentarios Dice Rey Gaspar La mejor artista Del mundo Este Y también nos están viendo En YouTube Mandar un mensaje Dora María Dora María Alonso Valdés Muchas felicidades A mi querida maestra Sirenia González Me encantan sus clases Excelente como persona Y como maestra De tan bello arte Ay muchas gracias Gracias profesor Rey Y gracias a Dora Y gracias a Dora también Sí Muy bien Y bueno Recuerden Si quieren seguir Dejando comentarios O preguntas Aquí las voy a estar leyendo Ok Entonces ya vimos Que te vas más Como por esa corriente Del surrealismo Algunos de tus artistas ¿Qué hay detrás De una obra? Hablamos un poquito Justo que Durante el proceso creativo Pues van saliendo Las ideas Van viendo Vas viendo tú Qué le vas a agregar Qué elementos Y una vez Hicieron un comentario De que el artista La persona que se dedica A pintar Pues es la persona Que más decisiones Tienen que estar haciendo Al momento De cada rato Porque realmente Cada pincelada Es una decisión Exacto Sí Entonces No hay otra Profesión Que como que Tome tantas decisiones Tan rápido Este ¿Tú cómo manejas O cómo es tu proceso Creativo? Si tienes como Algunas Reglas O como cierto ritual Ya ves que hay ciertas Personas que Siguen siempre Los mismos pasos ¿Tú cómo lo trabajas? ¿Cómo es tu proceso? Bueno Yo generalmente La idea principal Me surge No estando Frente al lienzo ¿No? Pero Cuando ya tengo La idea principal Pues yo trabajo Con modelos Entonces Ya con mi idea Tomo varias fotos Y muchas veces Al revisar La fotografía De mis modelos La que yo quería Justo Esa No me encanta ¿No? Pero me encanta otra Y entonces Viene este proceso De decisiones Y de cambio De pareceres ¿No? Sí Entonces Sí tomo fotografías Tanto de Trabajo mucho La figura humana Es también Mi tema preferido Ajá La figura humana La figura humana Es mi tema Y el surrealismo Es como mi escuela preferida Entonces Sí tomo Acabo de hacer Una Una sesión De De fotografía Con una chica Que es Es ginecóloga Pero es muy Muy desenvuelta Muy segura Y muy guapa También Se llama Chantal Y le acabo de hacer Una sesión De fotografía Para mi próxima obra Y tengo Una fotógrafa Que es la que Toma las fotos Ella es una diseñadora gráfica Y se llama Priscila González Entonces Saluditos a Priscila Que me toma Muy buenas fotografías Para que yo después Trabaje con ella Entonces Bueno En este proceso Ya que yo Tengo mis fotografías Entonces Empiezo a trabajar Sobre el lienzo Con la composición Con los demás elementos Mira Ahora te cuento Por ejemplo Entre que Yo tengo que pintar Ese cuadro Y entregarlo A fines de abril Este No podía poner De acuerdo a la modelo Con la fotógrafa Y se me alargó El tiempo Un poquito Y entonces Dije ¿Qué hago mientras? ¿Qué hago? Y entonces Revisé mis fotos Que yo he tomado Y encontré Unas Fotografías De Tlayacapan Que tomé En un curso De fotografía Que dio La licenciada Paola Méndez González A quien también Le mando saludos Y ella nos dio Ese curso A varios de mis alumnos Y mi esposo Y yo lo tomamos También Y fuimos a Tlayacapan Ya como para graduarnos Del curso de fotografía Y tomamos Unas fotos Entonces tomé Nos subimos A la cerería En la parte de arriba Se ve el campanario De la iglesia Y era por esta época Porque los árboles Estaban en flor Las jacarandas De la iglesia Estaban en flor Entonces Es una fotografía Muy bonita Y dije Mientras me voy a hacer Este paisaje Mientras está Lo otro Que voy a hacer Entonces Pues comencé A pintarlo Y Y cuando lo iba pintando Más o menos Como cuando ya veo Resuelto el cuadro Empiezo a pensar En el título Y entonces Vi el campanario Y dije El campanario Es el elemento principal Porque ni se ve Toda la iglesia Se ve el campanario Pero no sé Si lo recuerdes Tiene como seis campanas El campanario De Tlayacapan Y está en horizontal No es una torre vertical Sino en horizontal Y entonces dije Las campanas Son como lo elemental Entonces ¿Cómo le voy a llamar? Y entonces Se me ocurrió algo Que tiene que ver Con las jacarandas Y las campanas Entonces dije Le voy a poner Campanas jacarandeándose Y entonces Como Como André Breton Dije Me voy a inventar Este término De jacarandearse No de jacarandearse Que tendría que ver Como con Este Como Con la jacaranda Del color Porque además Le metí unos matices Así violetas Al campanario Y tendría que ver Con el movimiento De las campanas Y entonces Cuando ya pensé En el título Se me fue ocurriendo Y es Cuando estoy pintando Cuando viene Así como Entro como En un proceso De creatividad Y dije Es que esto Da para mucho Por ejemplo El ¿Cómo le llaman esto? La ruta De los conventos ¿No? La ruta De los conventos Hacer solo Los campanarios De la ruta De los conventos ¿No? Con los árboles Que se den Ahí justo En los atrios De las iglesias ¿No? Solamente Eso ya te da Para una serie ¿No? Para una serie Bonita Entonces Si muchas veces Estoy pintando Y allí Empieza Mi mente A decir Esto Esto puede ser Aquello puede ser Y solamente Como que no es difícil Para mí Tengo muchas series De obras Todas originales No hago réplicas Toda mi obra Es absolutamente Original Guau Oye pues Está súper interesante Y cada quien Ahora sí que como dicen ¿No? Cada quien es un mundo Y de repente También leí O escuché Que decían Y me atrevería a decir Que cada quien Es una galaxia Porque realmente Pues vas cambiando A lo largo del tiempo Entonces no siempre Es lo mismo No vas a pensar igual O de repente Tienes ciertos intereses ¿No? Entonces Aquí han venido Pues muchas personas Muchos artistas De diferentes áreas Y siempre la pregunta Tiene una obligada Es como justo Del proceso creativo Porque me gusta ver Cómo cada quien Va desarrollando Sus obras ¿No? Este tú dices Tú mientras vas creando Vas viendo algo Que te llama la atención Y piensas en el título ¿No? Y hay otras personas Que primero piensan En el título Y ya del título Hacen la obra Claro Este igual como Los músicos ¿No? Hay quienes primero Tienen la melodía Luego la letra Y viceversa Entonces cada quien Se va adecuando Pero también es cierto Que conforme tú Vas practicando Mucho algo Pues obviamente Ya haces las cosas De una manera Más fácil ¿No? Ya cuando encuentras Cuál es la que más Te funciona Siento que pues tiene que ver ¿No? Como quien no sabe Escribir casi nada Pero empieza a escribir Diario Pues ya de repente Las ideas ya Claro Sí Es 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 lo contrario A lo que se puede pensar Que si ya tuviste Una buena idea O dos buenas ideas Se te van a acabar Y no Es al contrario Mientras más Ideas tienes Y más lo practicas Y más Otras nuevas ideas Vienen Y yo afortunadamente No he tenido el temor De que las ideas Se me vayan a acabar ¿No? Más bien quisiera el tiempo Para poder plasmar Todas las ideas Pero Gracias a Dios Este Ideas Siempre he tenido ¿No? Ok Sí Súper bien Y aparte otra cosa Que comentaste Que está interesante Es lo de la fotografía Como que también Forma parte de tu proceso Vas teniendo ahí Como tu guardadito ¿No? Y muchas veces Uno toma la foto Y quizás en ese momento No como que Algo no te llama Tanto la atención Pero ya cuando Empiezas a revisar Como tú lo hiciste Y dices Ah mira de aquí Puede salir algo ¿No? Y también eso De que tengas a tu modelo Tú la diriges Que cuáles poses Son las que quieras ¿No? Y ya Ok Sí, así es De acuerdo A mi idea inicial Pero luego Luego Mi fotógrafa Que es buena La capta Cuando no está En posición Y luego Salen cosas Bastante buenas Que de ahí Puede surgir la idea ¿No? De ahí mismo Sí, sí, sí Sí, porque Justo en el proceso Como bien decías También van saliendo Otras cosas Y hay cambios Y muchas veces Tenías una idea Pero ya en el proceso Cambia ¿No? Puede cambiar poquito O puede cambiar totalmente Así es Sí, nunca sabes bien A dónde te va a llevar Muy bien Y bueno Nos regresamos un poquito A esto del surrealismo Mencionaste a algunos artistas Y tienes una serie Que es como un homenaje A Salvador Dalí Que es otro de los grandes surrealistas Y que yo creo que Cuando escuchamos surrealismo Pues se nos viene a la mente ¿No? Salvador Dalí Y se llama De mujer madre A madre tierra Cuéntanos un poquito De esta serie ¿De qué va? Bueno, mira Esta serie Efectivamente Es un homenaje A Salvador Dalí Pero también Es una serie Que Que presenta Que muestra Los problemas ecológicos ¿No? Que muestra Como una exigencia A nosotros mismos De De una posible solución A los problemas ecológicos Y esta serie Estaba pensada Para seis obras De gran formato Y cuando digo Gran formato Estoy diciendo Que miden Dos metros Por uno y medio De esas seis obras Pues desafortunadamente Solo pinté tres Y solo pinté tres Porque cuando pinté La primera Y la vio Una persona Muy amigo nuestro Que ya no está Con nosotros Es el doctor Memo Anaya Él Le encantó Y la adquirió Entonces la compró Y luego Este Las otras Pinté La otra obra Otra de las obras Y este Bueno la primera Que pinté Se llama Recreo Y en esa Podemos ver No sé si La podemos ver Ajá Ahí está Sí En esta Podemos ver Que el El problema Que esta El problema Ecológico Que esta obra Muestra Es el Calentamiento Bueno no Es el rompimiento De la capa De ozono Sí Ahí podemos ver Los agujeros Físicamente En la capa De ozono Y pues El El desierto Que ha quedado Y ahí Hay una mujer Que es el Elemento principal De la obra Y esta mujer Tiene un martillo En su mano Y lo que ella Está haciendo Ahora está En recreo No Está en recreo Está descansando Descansando Pero lo que ella Está haciendo Es recrear La obra Me gusta un poquito Jugar con las palabras Entonces se está Recreando La obra De la creación Y que está haciendo Pues tapando Los hoyos De ozono Está tapándolos Con esos letreros Porque los agujeros Están permitiendo Pues el paso De los rayos Ultravioleta Y que esos Están acabando Con el planeta Entonces ella Los está tapando Pero Como están tan altos Ella no puede sola Entonces lo que está Haciendo Es ayudarse De una vaca Y esta vaca Tiene una escalera Y entonces Es ahí donde Ella sube Para pegar Estos letreros Y tapar Los hoyos De la capa De ozono Esta vaca Tiene patas Largas Esas patas Largas Son el elemento Que tomé De Salvador Dalí De los elefantes De los elefantes Justamente No quise Como copiarme Un elefante De Dalí Sino solo Tomar el concepto Él lo tiene En los elefantes Y también En los caballos Tiene unos caballos Con patas largas También Entonces Tomé Este elemento De Salvador Dalí Y ese es Mi homenaje Para él ¿No? Este elemento Y ella está trabajando Ella tiene una biznaga Con ella Esa biznaga Va a aparecer En toda la serie ¿No? Esa biznaga Es algo Que ella está Protegiendo Tiene su macetita Su biznaga Y tiene A su vaca Atada con un listón Y ahí está En recreo Sí Es que tiene Muchísimos elementos Y como bien dices Sí Viéndola así Que la estamos Viendo nosotros Aquí Este Podemos ver Que sí Tiene varias cosas Se ve impresionante Me lo quiero imaginar Como ya estando Frente a la obra ¡Wow! O sea Es como para quedarte Ahí un buen rato Viendo Y Como checando Analizando Todo lo que hay Todo lo que está pasando ¿No? Porque Estás contando Totalmente Una historia Que tiene muchísimo O sea Está Ahorita estoy como En shock Tiene muchos detalles Y aparte también O sea Las personas Que nada más Nos están escuchando Están los agujeros ¿No? De la capa Y los están tapando Pero aparte Los está tapando También Con este Son anuncios De Comerciales De comerciales Ajá Sí Tiene una de cigarros Otro de refrescos ¿No? Está también Una bolsa De De Una marca De Liverpool Pero aparte A todos Les cambias Como El nombre Exacto Sí Esto que te digo Que me gusta Jugar con las Con las palabras ¿No? Un poquito Este Entonces Pues en vez de Hacerle el comercial Al comercial ¿No? Entonces le cambié De nombre Como mar muerto Como Bueno Necesitarían Ver la imagen Para saber Este A qué producto Se refiere ¿Verdad? Este Pero sí Es algo Que me gusta Y otra cosa No sé si veas Es esto Que dice Justo René Magritte Hay que Como cambiar Hay que Mover La Naturaleza Del objeto Por ejemplo Hay un pajarito Que debiera estar volando Está abajo Solo se le ven sus patitas Y está Ajá Está muerto Está muerto Está tapado Está tapado Eso nos indica Que está muerto ¿No? Y fue muerto Por un rayo De estos Ultravioletas El pajarito Debiera estar volando Y arriba Hay un árbol Que también está tapado Flotando en el cielo El árbol Debiera estar abajo Entonces Esta inversión Que damos A los elementos Justamente Es lo que dice René Magritte Que te va a gritar ¿No? No vas a ver Un árbol Plantado En la tierra Porque si en la obra Lo ves plantado En la tierra Nada más Te pasas de largo Lo ves Y dices Ah un árbol Puso aquí en la pintura Un árbol Y un pajarito Ah pues es un pajarito Pero si invierte su función Entonces es cuando los elementos Te gritan Y te dicen Mira estoy de manera diferente A como me ves siempre ¿No? Estoy de forma surrealista Pues ¿No? Sí porque Si no lo das por hecho Y como bien dices Te sigues ¿No? No te llama nada la atención Porque dices Un árbol Un árbol más ¿No? Exacto Sí Sí Súper bien Ok Oye pues está bastante interesante Vamos a hacer El pequeño corte comercial Para todos los que nos están escuchando Solo son dos minutos Y regresando Sirenia nos va a seguir contando De esta serie Porque todavía tienes Otros dos cuadros Y este Está súper interesante Así que No se vayan Y regresamos En dos minutos Ahora vamos a un corte comercial Mientras tanto Sonríe Eres arte Y esto es Cuerna Bacarte Freedman Studio Academia de Canto Contemporáneo Interpretación Y Desarrollo Humano ¡Lánzate ya! En Freedman Studio Tus sueños pueden convertirse en realidad Si los deseas tanto como para ir tras ellos No importa tu edad Rescata tu talento Y brilla En Freedman Studio Nos especializamos en preparar y entrenar A verdaderos cantantes e intérpretes solistas Desde nivel inicial Hasta nivel profesional Impartimos clases de lunes a sábado En sesiones personalizadas o abiertas En modo presencial o en línea Completamente en vivo Freedman Studio Apoya tu talento Nuestros precios se adaptan a tu bolsillo De acuerdo a la modalidad Y número de clases mensuales Que tú elijas Agenda tu clase muestra Sin costo Y conócenos Nuestra metodología Entrenamiento y técnica vocal interpretativa Se enfoca y adapta A todos los niveles y géneros musicales Nuestras sesiones de clases son impartidas y supervisadas en atención personal Por nuestro coach vocal interpretativo Entrenador transformacional y sensei David Freedman Yiteras Contáctanos al teléfono 777-310-2362 O al whatsapp 777-142-8275 Búscanos en línea como Freedman Studio O visítanos en nuestras redes sociales En Freedman Studio Prepárate y entrena como lo hacen las grandes estrellas Vence tus miedos Y fortalece tu seguridad Tú también puedes brillar Ven a Freedman Studio Crea tu propia historia Rescata tus sueños Y haz que tu talento Brille hoy ¡Haz que tu talento brille hoy! Ya estamos de vuelta Reconociendo el talento y arte de Morelos Continuamos con Cuerna Bacarte Estamos de vuelta Esto es Cuerna Bacarte Yo soy Vanessa Caballero Y nuestra invitada del día de hoy Es Sirenia González Quien nos está platicando De sus obras Que están muy interesantes Para los que apenas están conectando Estamos hablando Bueno, ella está hablando De su serie Que está relacionada con su realismo Porque Ajá Que es la corriente que le gusta Y que se llama De Mujer Madre a Madre Tierra Ya nos explicó una obra Y son tres De las cuales nos va a comentar Entonces, bueno Vamos a seguir Solo antes Te voy a leer un mensajito Que te envía Edith Martínez Una excelente artista Y sobre todo el poder de enseñar a otros Te lo hace todo muy fácil Felicidades Gracias Edith Muchas gracias Ok Pues ya saben Aquí pueden seguir Dejando sus comentarios También si tienen alguna pregunta Y bueno Vamos a pasar entonces A otra obra de esta serie Y cuéntanos César Cómo se llama Y de qué trata Bueno Esta serie Perdón Esta obra Se llama Once cuarenta y cinco Cuarto para las doce Y trata Del problema De la escasez del agua Del agua Y ahorita está A todo A todo lo que da ¿Verdad? Entonces Bueno Eso es lo que represento ahí Con este planeta Donde podemos ver La línea de horizonte Pues curva Un poquito Y este planeta Agrietado Y sin vegetación ¿Verdad? Tenemos ahí Algo que yo ya tomé Como elemento constante Que es la maceta De la chica Que allí está A un lado de ella A su cuidado De hecho Ahora lo que ella está haciendo Es darle de tomar agua A su maceta Ahí viene De una pirámide Que está al fondo Viene una enredadera De esta plantita Que no recuerdo exactamente Su nombre Cuando éramos niños Mi mamá le llamaba Quiebra platos Que es una Como cornetita Muy frágil Esta florecita Y guarda agua Dentro de sí Entonces De ahí ella Con Está escurriendo El agua De esta plantita Y tiene una hoja Y la está Vertiendo ahí En la En la planta Y arriba de ella Podemos ver el árbol Que también Es un elemento Que estoy arrastrando De la otra obra Para darle continuidad Es otro elemento Constante También el pajarito También el pajarito Que está debajo De la llave Ajá Ahí está Y este pues Tenemos los árboles secos Y de aquí Lo que yo tomé De Dalí Son pues Los relojes blandos ¿Verdad? Sí, cierto Pero está en la tubería Ahí está el reloj blando Pero este reloj blando No es como los relojes De Dalí Ajá Este es electrónico Este es electrónico Ya actualizado Actualizado Sí Y también tiene una palabra Que nos remite A la marca de relojes Pero no es la marca De los relojes Entonces bueno Ahí está Dice casi no ¿Verdad? Ya se imaginarán Cuál es el La marca ¿Verdad? Pero bueno Y ahí tiene la hora Once cuarenta y cinco ¿Qué es esto? Bueno Es la frase Que hemos dicho muchas veces Estamos al cuarto Para las doce O sea estamos a nada De que esto colapse ¿Verdad? De que estos problemas Nos rebasen Entonces No sé si Porque bueno Yo no soy ecologista ¿Verdad? No sé si Lo podamos revertir Pero creo Que estamos a tiempo Como para hacer un llamado Para tomar conciencia Y hacer cada quien Lo que le corresponde hacer En su pequeño ámbito Que es el hogar Para unos Y para otros Será otro el ámbito ¿Verdad? Pero hay que hacer algo Para remediar esto Sí Porque es una problemática Que desde hace años Bien nos la venían diciendo ¿No? Te vienen Tanto en la escuela Como también en las noticias De hay que cuidar el agua Agota agota El agua se agota Pero como que Si tú tienes agua En tu casa Tú dices Yo no tengo ese problema ¿No? Pero ya cuando realmente Te pasa Es como de Es cierto ¿No? Y ahorita Pues Lo hemos visto ¿No? Es noticia Sobre todo aquí en México ¿No? En las ciudades de México Que no tienen agua Todo el mundo Se queja ya de eso ¿No? Sí Pero más allá de quejarnos Tú nos estás haciendo Pues también esa invitación De o ver A ver Ya está el problema Pero todos podemos hacer algo O sea No te quedes nada más Quejándote Sí Y viendo Ajá No hay agua Así es Sí Algo que yo creo Que debiéramos Este Ir Hacia allá Todos Es la captación del agua Fluvial ¿No? Es algo que ella debería En las nuevas arquitecturas O construcciones Hacerse todo el sistema Para poder llevar el agua A las cisternas De manera Limpia Pues ¿No? Tamizada Y purificada Hacia Hacia las cisternas Entonces Sí hay cosas Que podemos hacer Y el ahorro Tan trillado Pues Pues No debemos verlo Como algo trillado Sino Hay que aplicarnos Pues en eso Sí 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 Entonces Pues ahí está Mi homenaje A Dalí En sus relojes Blandos Que No era La 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 Único Los únicos elementos Que Dalí Pintó Con Con esta Consistencia ¿No? También hizo algunos Instrumentos blandos Este Y bueno Es algo que a mí Me Me gustó Y me sorprendió Y he visto No solo sus pinturas Sino algunas esculturas Donde Donde vienen Los relojes blandos Y es algo Que me atrae Mucho Sí Y también Algo que Muchos Identifican Salvador Dalí La primera Obra que se te viene Es la de los relojes De la persistencia De la memoria Miden lo mismo Los tres Son en formato Horizontal Y Este Y Y los tres Con la misma temática Y los mismos Elementos Constantes Este Pues tiene que ver Con el problema De la basura Ok ¿Y el tres? Ajá Sí El tres se llama Oquedades Ok Y tiene que ver Con el problema De la basura Que Finalmente Digo Pues No debiéramos Producir Nuestras generaciones No la tuya Hablo de la mía No Este Yo alcancé A vivir En En un lugar Donde no se Generaba basura No había No había basureros Pues Porque todo lo que se generaba Se biodegradaba O sea Todo iba Al corral Y Y se No hacía daño Al ambiente Porque las envolturas Eran biodegradables ¿No? Este Y Lo que había de vidrio Los frascos Que nuestras mamás Y abuelas Llevaban a los mercados Iban y venían Iban y venían ¿No? Este No eran desechables No eran desechables Exactamente Entonces Bueno Ahora se genera Demasiada basura Y aún Con Con esta generación De tanta basura Todavía podemos Clasificarla Y podemos Separarla Y podemos Reutilizarla ¿No? Eso se puede hacer Yo veo Por ejemplo Ayer Que es cuando pasa El camión de la basura Por tu casa Este Cada vez Pasa más temprano Y cada vez Pasa más temprano Porque antes Del camión De la basura Pasa el pepenador Y el pepenador Se lleva Todo el cartón El plástico Y el del camión Y el del camión De la basura Ya lo quieren Porque eso lo venden ¿No? Entonces ya también Ellos lo quieren Porque ya vieron Que pues es una fuente De ingreso No es la gran cosa Pero bueno Entonces yo digo Yo veo A los pepenadores Cómo pasan A abrir las bolsas Y a buscar Entre la porquería Porque basura Significa justamente Esta revoltura Que hacemos Del orgánico Con lo que no es orgánico ¿No? Entonces pasan Y ahí andan buscando El pet Y el plástico Y el cartón Más o menos limpio Las latas Sacándole de ahí Cuando nosotros Podríamos separarlo Y tenérselo separado Para que cuando ellos Pasen lo tomen Por separado ¿No? Sí Nosotros tenemos Una persona Que va a la casa Y se lleva Todo limpio Así ¿No? Separado Entonces bueno Esto es algo Que estoy proponiendo En esta obra ¿No? De hecho La chica Tiene una especie De popote De carrizo Y ella Está soplando Y organizando Toda esta basura Que está desorganizada En el mar La está organizando Y justo La está llevando A un A una Oquedad Es un huequito Es una ventana En el cielo Y el mar Donde hay Una comunidad Limpia Limpia Totalmente limpia Totalmente limpia Exacto Entonces En esa comunidad Totalmente limpia Ya está organizado Todo Y eso lo está Haciendo ella ¿No? Y ella También tiene un huequito Por eso se llama Oquedades Y esos huecos Son mi homenaje A Dalí ¿No? Dalí tiene muchas obras O algunas obras Donde sus figuras Humanas Tienen un hueco ¿No? Tiene una obra Que se llama La Virgen De Port Gigant Y esta Esta virgen Está en un Arco Que es un hueco Es una ventana Que está en el cielo Pero es una ventana Hecha como de cantera Y ahí está flotando En medio La Virgen Y es sentada Pero flotando Suspendida Y ella tiene un hueco En el vientre Y en el hueco Está flotando El niño Jesús Y el niño Jesús Tiene un huequito Y entonces En ese huequito Se ve el mar Para el otro lado ¿No? Entonces son un hueco Dentro de otro hueco Dentro de otro hueco Claro Entonces se llama Esta obra Oquedades Y eso es Mi homenaje A Salvador Dalí Tomé esos Esos huequitos Puse dos Uno en el cielo Y otro En mi modelo Ajá Y nuevamente Incorporas los elementos De la plantita Exactamente Y en el hueco Está otra vez El árbol Exacto Ajá Ahí están Los dos elementos Y para esta obra Mi modelo Fue Selene González Berrelleza Ella fue mi modelo Y para las otras dos obras Fue Paola González Mi modelo Ajá Entonces Este Pues estas son tres De las obras Como te decía El proyecto Era hacer seis Obras Y las otras Iban El plan Es que una Tenga que ver Con la tala Inmoderada Del bosque Y otra Y otra Con el calentamiento Global Y una más Con la contaminación Del ruido Y de Y la contaminación Visual Ay sí Sí Ahora lo vemos En las campañas Dios mío Por todos lados Todos lados ¿No? Tantos espectaculares En los autobuses Es una contaminación Que lejos De animarte A que votes Por alguien Te causa Cierto rechazo Ya no quieres Verlo ¿No? Ojalá Que los Que los candidatos Tomaran conciencia De que esto Es una contaminación Visual Y aparte visual Y aparte Ya después De que pasa Todo No recogen No se hacen cargo No se hacen cargo Y es muchísima Contaminación Que todo eso Va a terminar En la basura Entonces Exacto Contaminación Total Sí Pues ese era el plan De las otras tres Pero como te decía Afortunadamente Para mí Vendí la primera Vendí la segunda Vendí la tercera Entonces Nunca las pude ver juntas Y entonces Era como pensar Ahora O hago Otras versiones ¿No? O este O Solo hago Las tres Que faltan Y solo las voy A tener juntas Como de manera Virtual Pero mi idea Era exponer Las juntas ¿No? Esa era mi idea Y bueno Se vendieron Gracias a Dios Y este Pues ahora Sí pienso Retomarlo En algún momento De hecho Hasta tengo Las fotos Ya para el Calentamiento global Ya tengo las fotos De mi modelo Ah Sí Porque ya Habías pensado Pues En hacer Sí Yo ya tenía Mi plan Para poder Terminar el proyecto Pero Sí esto De que se vendan Te deja así como Pero tampoco Pero tampoco le puedes Decir al comprador Que no Que no Aguántame Sí Sí Además Bueno Muchas veces Te Te dicen Está bien Este Yo te lo presto Cuando lo expongas Pero a veces Pero a veces Les pierdes La 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 Sí Sí Ya no Ya no tienes El contacto Con ellos No siempre es tan fácil ¿No? Como ya Juntar tus obras Todas una vez Que se vendieron Sí Tienen mucha razón Oye Tenemos aquí El texto ¿No? De esta serie De mujer madre A madre tierra Ajá Bueno Se los voy a compartir En el lienzo De existencia La madre Borda En hilo De amor Su esencia Acorda Más la tierra Cual tela Desgarrada Susurra penas De ecología Olvidada Si este texto Lo escribió Carlos González Carlos González Es la persona Que me hizo El pdf De mi obra Que a mí me pareció Que quedó muy profesional Pero además Mira Lo sorprendente Es que Yo le mandé Las imágenes De la obra Con los títulos Pero nunca le dije No le platiqué Las obras De qué trata Y sin embargo Él entendió Perfecto De qué va Cada serie ¿No? Y me escribió Esto porque Él es escritor Entonces Me escribió Para cada una De las series Que hay en el pdf Me escribió Un texto Entonces Mi gratitud Para Carlos González Desde aquí Le mando Un abrazo Y bueno Aparte De que el pdf Pues quedó Muy bien hecho Sí Estaba súper bien Un trabajo Muy profesional Y qué buen detalle Eso de que Se tomó el tiempo También De ver las obras Y aparte Escribir uno Por cada serie Exacto Y que lo haya entendido Sin que tú Le hayas explicado Sino que fue como Su primera impresión Así es Eso para mí Es muy valioso O sea Que él pudo Ver la obra Y dijo Voy a escribir algo De lo que a mí Me dice la obra Y eso lo agradezco Y eso lo agradezco Y me da mucha satisfacción Sí ¿A quién no? Porque aparte Ya estás haciendo Digamos Colaboración Sin que tú Lo hayas querido Pero con el que escribe Así es Entonces Es una dinámica De esta serie Tenemos aquí Un poquito ¿Cómo ha sido Esta parte También de ser Maestra? Bueno Pues ha sido Muy enriquecedor Mi taller Se llama Remedios Varo Ok Sí Se llama Remedios Varo Y tengo Aproximadamente Veinticinco años Con el taller Dando clases Y bueno Yo estoy Muy Muy satisfecha Con lo que hemos logrado Mis alumnos Varios de ellos Han estado conmigo Durante Un curso básico Un segundo curso Donde damos Un poquito Historia Del arte A partir de la época Del renacimiento Ok Y donde Ellos ya van creando Una obra Apegada A una corriente Pictórica Y han Hecho su propuesta Original de la obra Y tenemos Un tercer curso Donde es un proyecto Para una exposición Individual Solo con obras Originales Y entonces Varios de mis alumnos Ya han expuesto Ya han tenido Sus exposiciones Individuales ¿No? Y en lugares Como las casas De cultura De JUTEP Que tenemos Varias En JUTEP El taller Está ubicado En JUTEP Ajá Pero también Han expuesto En algunos museos Como el Museo De la Ciudad Por ejemplo Entonces Este Si ha sido Muy satisfactorio Y estoy Y estoy muy orgullosa De mis alumnos Y bueno He tenido Otros alumnos De los cuales También estoy Muy orgullosa A lo mejor Ellos No se acuerdan Mucho de mí Aunque dicen Nunca sí Pero ellos Han ido Del taller A las universidades A las universidades De arte Al Centro Morelense De las Artes O a la Universidad Autónoma Del Estado Morelense Ajá Sí Y otra alumna Fue al Instituto Botticelli Por ejemplo Y de ahí Bueno Han sido Bastante éxitos Varios de mis alumnos Agustín Santoyo Por ejemplo Este El Trazó Méndez Eder 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 Se me va el apellido Pero son Alumnos Que han sido Muy exitosos Belén Rencillas También Varios Que han ido A la universidad Y que ahora Este Pues se encuentran Exponiendo ya Y que bueno Han hecho su carrera En la universidad Pero Son hijos De las remedios Del taller El remedio Osvaro Porque ahí 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 nacieron Como Como estudiantes Y ahí fue donde Yo creo Que lo Lo que Lo que más adquieren En el taller Es el amor Por la pintura Ajá Sí Y la decisión De De Pues De optar Por esta vía ¿No? Sí, claro Porque ya Una cosa es que Tomen nada más Como el taller Y otra ya es como Que ah Me voy a especializar En eso Me quiero dedicar A esto ¿No? Que yo Siempre Los invito Aquí a todos Los que nos Escuchan Y nos Ven Que ya sea Que se vayan A dedicar Tiempo Completo Este O no Pero que sí Incluyan el arte En sus vidas Porque sabemos Porque sabemos Que tiene muchísimos Beneficios ¿No? Así es ¿Tú qué opinas Sobre el papel Del arte En la sociedad Actual Actualmente? Sí Yo sí creo Que es una vía Para combatir Muchos de las Problemáticas Actuales Sí creo No quiero decir Que los artistas Seamos los buenos Del planeta Pero sí Quiero decir Que el quehacer Artístico Es algo Que te apasiona A tal grado Que es difícil Dejarlo ¿No? Es difícil Dejarlo Y optar Por algo Completamente Diferente ¿No? Entonces Sí Sí creo Que juega Un papel Importante Sí creo Que los gobiernos Deben Este Pues Abocarse Más A poner Recursos En las Secretarías De Cultura ¿No? Sí Me parece Que sí Que sí Es así Sí Forma parte Como de Una solución Por así decirlo Este Como bien dices No me encanta Van a tener Sus manitos Ocupadas Creando Ya sea Música O un cuadro O van a estar Escribiendo O danzando O danzando Ajá Exacto Porque muchas veces Se considera Eso como Nada más Un pasatiempo Pero en realidad Tiene muchísimos Beneficios Y cuando tú Haces algo Creativo Cuando te dedicas Al arte Pues también Te estás conociendo A ti mismo Y estás trabajando En ti Como persona ¿No? Sí Entonces pues Eso ya Es mucho Mucho Este Pues a favor Tenemos aquí Otro mensaje Dice Alechito De Min Gran y excelente Artista Persona muy humana Mi maestra Cire González Amo su manera De enseñarme Y quiero seguir Adquiriendo sus conocimientos Soy su fan Muchas gracias Perfecto Pues oye Ya se nos está Terminando el tiempo Dinos en Donde te pueden Encontrar Los que quieran Conocer más De tu trabajo Que quieran Ver más De tus obras ¿Cómo te encuentran? Pues sí En Facebook Y en Instagram Estoy como Sirenia González Ahí me encuentran Y este Y bueno No sé Puedo dar mi número De teléfono Ajá 777-790-1521 Este El taller Remedios Varo Está ubicado En la colonia El Porvenir De Jutepec Ahí estamos Este Y bueno ¿Qué más les puedo decir? Pues Creo que Eso sería todo Ok Vale Pues muchísimas gracias Y bueno Hablando de Exposiciones Voy a comentar Un poquito De cartelera cultural Todavía esta semana Hay algunos Que están de vacaciones Así que pues Aprovechen Hagan algo diferente Vayan a museos Obras de teatro Que hay muchísimas cosas Pero luego Uno siempre está Como en la rutina ¿No? Y no salen Más que Voy al cine Y ya Pero este Hay muchísimas Actividades En la Casona Spencer Justo este Viernes 5 de abril No puedo creer Que ya estamos En abril Pero bueno Este viernes A las 6 de la tarde Está Los monólogos De la vagina Y La dirección Es de Patricia Santini Paisas Teatro Que ellos Son de Jutepec Una compañía Teatral familiar Entonces pues Vayan ahí Va a estar muy padre Ese sí tiene costo Pero yo siempre les digo No vean algo Artístico O cultural Como gasto Sino más bien Como inversión Así es Y pues aparte Sigues apoyando A que más personas Que se dediquen a esto Pues sigan ¿No? Creando Porque luego también Si no van Pues se ponen tristes Y es como ¿Cómo voy a seguir trabajando? ¿No? Sí Son como los mecenas actuales ¿No? Yo eso digo de mis alumnos Ellos son como mis mecenas ¿No? No porque me compre O me compran un servicio Pues que son las clases Pero sí Así los considero Y también cuando uno va a ver Un espectáculo Pues uno va y da su aportación Ajá Exacto Y también es un trabajo Trabajo ¿No? Este jueves Entonces por ahí se pueden dar una vuelta Y también tenemos en Foro Punto Cultural Este 3 de abril O sea mañana El enfermo imaginario Ahí también saben que es teatro Están produciendo constantemente Tienen muchas actividades ahí en Foro Punto Cultural Así que bueno También felicitaciones a todos los foros Y todos los centros culturales Que están ahí trabajando Y presentando pues constantemente ¿No? Obra, eventos, musicales, exposiciones Y pues bueno Eso sería todo el día de hoy Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon Sirenia González ya les dijo Donde la pueden encontrar ¿No? Pero muy fácil Se meten a Facebook o Instagram Y también vamos a dejar su número de teléfono Tanto en este video Como también en Cuernavacarte Ahí también estaremos compartiendo su obra Que está muy interesante Para todos los que solo nos escucharon Y no vieron Ahí pueden encontrar ya las obras De las que hablamos el día de hoy ¿No? Para que vayan y las chequen Entonces Cuernavacarte Tanto en Instagram como en Facebook Y bueno que tengan una muy excelente tarde Gracias nuevamente por estar aquí Gracias por compartirnos este trabajo Y muchísimas felicidades Gracias, qué amable Qué bonita entrevista Muchas gracias Gracias Hasta luego Nos vemos y nos escuchamos El próximo martes Gracias por sintonizarnos Te esperamos el próximo martes Con más cultura Y muchísimo talento Aquí En Cuernavacarte ¡Suscríbete! 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 Gracias.